Muy buenas chicas, chicos, soy J.M. y bienvenidos a My Summer Car, episodio número 3. Tengo que deciros de que me he tirado 20 minutos para llegar directamente a la tienda con el tema del tractor, porque no tengo otro vehículo, he tenido que venir con el tractor obligatoriamente. Bueno, chicos... Vale, vamos a ver, ¿qué es lo que necesito de aquí? Yo venía directamente a comprar, directamente una correa del alternador, venía también a comprar comida, principalmente. ¿Cómo puede ser leche? Que la leche está muy, pero que muy bien. Mira, esto no se puede comprar. Uno, dos, tres, cuatro... Hostia, me voy a llevar básicamente todo. Porque la verdad es que es muy complicado. Oye, ¿cuánto llevamos? ¿Qué le pasa a este tío? Boleto de lotería. Vale, esto es como la primitiva. Serán seis, ¿no? Los que tengo que marcar. Ah, no. Son siete. Vale, tabaco. También tres de tabaco. Tenemos 380. Salchichas. Macarrones. Esto no se puede comprar. Patatas fritas. Concentrado de zumo. Ketchup. Espera, es ketchup, ¿verdad? Levadura. Y azúcar. No, pero el azúcar es lo que tengo al otro lado. Levadura y azúcar están aquí. A ver, necesito un extintor. Bombilla de luz para el coche. No sé cuántas llevará la caja. Voy a llevarme una, simplemente. Bujías. A ver, espero que vayan cuatro. Filtro de aceite. Batería. Refrigerante. Refrigerante. Aceite. Combustible de dos tiempos. 1199. ¿Y esto qué es? Cubierta de asientos. No. Vale, menos mal que me ha dado una bolsa de compra. Que si no, esto es una locura. Vale, antes de continuar, voy a pillar también un poquito de diésel, que me he traído las garrafas. Y debería de comer algo. A ver, esto es 98 y esto es diésel. Vale, parece que no se abre. Vale. ¿Qué es lo que le pasa, tío, al bidón? Bueno, pues simplemente vamos a llenar directamente el bidón de diésel, también el de combustible. Debería de echarle diésel al tractor. Y, ya os digo, tenemos 20 minutos para llegar directamente donde está la casa. Es una locura, chicos. Os lo digo en serio. Me estaba aburriendo, no sabéis ni qué comentar. Venía comentando el vídeo y lo he cortado. Porque al final me estaba... Sinceramente, durmiendo. Me estaba durmiendo de lo que estaba tardando. Vale, esto es lo primero. Tenemos bidón de diésel. Vale, tenemos aquí el de gasolina. Bueno, metemos combustible. Y con un poquito de suerte podremos fumar algún cigarrillo para quitar el estrés. Vale. Esto lo tenemos. No, no, es complicado. Es un juego que requiere de muchísimo tiempo. También os digo, me habéis comentado de que hay una furgoneta. Pero, claro, hay que hacer una misión para el tema de la abuela o algo así. Ya veremos en el futuro. A ver, la bolsa de la compra. Creo que puede ir ahí. Sujeción para extintor. Vale, eso lo tenemos ahí. Extintor. Vaya movida, tío. En serio, tengo que ir de uno en uno. Ya podría tener algún tipo de inventario o algo así para poder guardar al menos unos 10 productos. Tampoco estamos hablando de lo que es decir de llevar mil productos, sino solamente lo que es 10. Vale, eso por ahí. Y ahora me gustaría muchísimo pillar algo que nos quite la sed. Hostia, no le ha quitado la sed. Qué raro, tío. Vale, un par de cajas de cerveza. Hostia, pues creo que tengo un problema. Porque no puedo quitarme la sed. Ahora, 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 ahora. Estaba muy, pero que muy mal. Y del tema del estrés también estoy bastante mal. Bueno, por lo dicho, he tenido que venir obligatoriamente a comprar, pues, algunos suministros. Porque, ya os digo, chicos, no me queda nada en la casa. Vale, eso, así. Anda, hay un autobús. ¿Sí que es posible, a lo mejor, venir en autobús? No lo sé. No tengo ni idea. Bueno, lo que está claro es que tenemos que volver. Y voy a tardar un poquito. Vale. ¿Qué pasa? ¿No me puedo sentar o qué? Ahora. Bueno, por lo dicho, he bebido un poquito de más. Sí que debería echar combustible al tractor. Hostia, tío. ¿Es que no llego o qué? Hasta nada. Hostia, ¿no será este de aquí? MPO. ¿Esto qué va? ¿Con diésel o...? No, no, air diésel, air diésel. No, ya os digo. No sé para qué será ese otro combustible. A ver si con un poquito de suerte llegamos y nos da tiempo a hacer algo. Bueno, también os comento, chicos. Tuve que desmontar directamente el embrague. Lo monté mal, como ya sabéis, en el episodio anterior. Y seguro que me dejáis este comentario. No he leído todavía ninguno de ese episodio. Os tengo que decir de que, bueno, lo monté totalmente mal y... Y ya está, mala suerte. Tuve que desmontarlo y volverlo a montar. Fin de la historia. Bueno, esto lo tenemos. Bien, el del autobús se pira. Vale, esto ahí. Tenemos combustible de sobra. Y tiramos. Bueno, pues lo he dicho, chicos. Voy a tardar bastante en llegar. A lo mejor lo bueno que tenemos... A lo mejor lo bueno que tenemos es que podemos llegar rápidamente. Vale, me dice que haga un stop. No lo voy a hacer. También os digo, he venido justamente por el otro lado de la... A ver, no es una isla. He venido justamente lo que es... Según salimos de nuestra granja a la izquierda. Y ahora me gustaría ir por la derecha. Bueno, aquí a la derecha tenemos una casa... Un cobertizo muy, muy reventado. Pues nada, chicos. No tengo mucho más que comentaros. Simplemente llegar directamente lo que es a la casa y continuar directamente reparando o montando directamente lo que es nuestro vehículo. Sí que es verdad que en el frigorífico, en la puerta, me he dado cuenta que hay un cartel donde nos dice de cortar leña, llevarla a algún sitio... Pero... No sé, tengo que investigar. Tengo que investigar. Sí, tengo que investigar porque ahora mismo no sabría deciros. Vale, si no me equivoco, tengo que tomar ese derbío. Sé que se está quejando directamente por el tema del estrés. Llevo cigarrillos, pero el problema es que están metidos en una bolsa y... Vete a saber. Vale, si no me equivoco, creo que tenemos que ir por aquí. No, no, pero ya os digo, es que llevo un mogollón de tiempo solamente para hacer unas compras. Es flipante. Se tarda muchísimo... Se tarda muchísimo tiempo para cualquier cosa. Verte a acabar. Primero que se quita con el delantero se atrapa a todo el aeróbico. A ver el embodiedILLO También os digo, puede ser de que muera Este hombre directamente por el tema del estrés Me llevo avisando bastante tiempo Pero el problema es que no quiero abrir Es que no quiero abrir la bolsa Pero es lo que os digo, necesito pues Pues eso, necesito una furgoneta que vosotros me habéis dicho Y esa furgoneta iremos mucho más rápido a todos los sitios El tractor es muy lento Es lentísimo También estaría muy bien que tuviera un mapa Para ubicarte Vamos a decir en qué zona estás Sí, porque yo no tengo ningún mapa Y entonces, ya os digo yo A ver, sé que estoy cerca del Bío Para ir directamente donde está mi casa Pero no sabría deciros exactamente dónde Vale Creo que ya sé dónde estoy Creo que este es el circuito ese de tierra que os dije Vale, entonces al lado derecho tiene que estar el aeropuerto Esperad, voy a hacer una cosita porque al final veo que al final voy a morir Cuidito, ya queda En serio, no llego, tío No llego Vale, un momento Porque sé que hay una tecla Para fumar Orinar, fumar A ver si nos quitamos el estrés A ver si nos quitamos el estrés También os digo, no he sido muy listo fumando Con gasolina justamente por aquí Gasolina A ver si nos quitamos el estrés Bueno, pues allá vamos Gracias por ver si nos quitamos el estrés Vale, tenemos el paso a nivel Sí que es verdad que si voy pegado directamente a las vías Debería de llegar mucho antes Gracias por ver si nos quitamos el estrés Gracias por ver si nos quitamos el estrés A ver si llegamos Porque ya os digo, llevamos un montonazo de tiempo Gracias por ver si nos quitamos el estrés Gracias por ver si nos quitamos el estrés Vale, un segundito Sí que me suena a mí este paso de nivel Tiene que ser por aquí A ver si con un poquito de suerte No me equivoco Gracias por ver si nos quitamos el estrés Bueno, pues lo he dicho Tiene que ser por aquí Gracias por ver si nos quitamos el estrés Bueno, también un documento, chicos Me da la impresión de que la casa la han puesto demasiado apartada directamente de una ciudad o de algún sitio Y es que se tarda muchísimo en ir de un sitio a otro Vale, nos están llamando Bueno, pues nada Hemos llegado tarde Como podéis ver, tenemos un par de misiones Se entrega el pescado a la abuela Y también aquí arriba, que nos dice Lleva todos los fardos de heno a la granja Pero el único problema que tengo es ¿Dónde están los fardos? ¿Dónde? No tengo ni idea de dónde están Os lo digo en serio Bueno, vamos a ver Hemos traído la correa ¿Qué viniste a robar gasolina? Bueno, pues nada Al parecer lo hemos robado No he pagado el combustible Hostia, pues no lo sabía Vale, esto tiene que salir de uno en uno No hay ninguna manera de que pueda salir más rápidamente Vale, esto es lo que me interesa Pues nada, chicos Continuamos A ver Ponemos el motor De manera que podamos Trabajar un poquito con él Vale, necesitamos El destornillador Segundito, esto lo tenemos que cerrar Vale, ya estaría al máximo Pillamos las correas Ponemos Y tensamos Vale, creo que lo voy a dejar por ahí De momento Vale Vale, esto lo tenemos Y si podemos pillar las bujías Tiene que ser esto Tiene que ser esto Vale Vale, lo tenemos Y para poner las bujías Tiene que ser esta herramienta Vale Vale, eso lo tenemos Tenemos la correa Tenemos Hostia, pues yo diría que el motor Le tenemos básicamente al 100% Me da la impresión De que lo tenemos casi al 100% ¿Cómo se pilla esto, tío? Para mover Ahí ¿Qué? ¿Qué? ¡Está bien! Vale, esto sigue sin permitírmelo. Cosa que me está dando la impresión. Voy a comprobar en el otro lado. ¿Veis? Aquí sí me lo permite. Pero primero hay que poner este. Lo que quiere decir que voy a tener que desmontar... ...el tema del amortiguador. Y voy a tener que desmontar... ...esto. A ver, primero. Vamos a ver, primero. Bueno, pues ya os digo Esto es lo más difícil, localizar directamente Cuál es la llave A ver, voy a empezar desde la más pequeña Pero ya os digo, la más pequeña no va a ser Esto no lo marca Tampoco Tampoco Mira, es esta Pues es lo que os digo, chicos Hostia, tío, no me puedo tirar una hora Simplemente para ir a comprar un poco de productos Necesito un vehículo para ir más rápido Con el tractor, imposible No, no, lo digo, con el tractor, totalmente imposible Hacer esto Vale, ya tenemos el tema del muelle Y ahora lo que nos faltaría sería la suspensión Que no la tengo aquí Espérate un momentito, a ver si... Vale, ese es Ese le quitamos Y esto es una... Doce Vale, la parte inferior, que es lo que me llevas Parte inferior tiene que ser pequeño Vale, esto lo tenemos Y ese también A ver si me da tiempo Ander de que se nos vaya la luz Vale, ponemos el muelle Y apretamos Pues es lo que os digo, chicos Mucho tiempo he perdido hoy Simplemente en ir a comprar Pues un par de... Un par de cositas Sobre todo el tema de la comida Que era lo principal Lo que más falta me hacía Esto ya lo tenemos Y aquí nos faltaría apretar La llave 12 Vale, eso está Eso también Vale, eso lo tenemos Pues nada, chicos La parte trasera la tenemos montada Solamente nos faltaría montar La parte delantera Que no es muy complicada Pero tengo que recoger Todo lo que tengo aquí Vaya liada, chaval De producto Me refiero No, no, no Salchichas Vaya movida, tío Tener que colocar todo esto, ya os digo que va a ser Muy complicado, muy tedioso Vale, tenemos 3 y 3 Esto me lo voy a dejar por aquí También os tengo que decir No sé si va a pasar absolutamente algo Lo quiero decir por lo de El tema del combustible Que me he llevado directamente sin pagar No tengo ni idea Si va a pasar algo o no A ver, el extintor Pues lo voy a dejar ahí, de momento Soporte del extintor Que esto yo creo que lo puedo colocar en cualquier sitio Será para un coche, digo yo No para la pared Bien Esto fuera Gasolina Diesel Y aquí ya no queda nada Pues nada chicos, ya os digo Lo siento mucho por hacer un episodio Básicamente conduciendo el tractor Pero Es que necesitaba Necesitaba Comida Principalmente Vale, esto por aquí Y el aceite Mira Me faltaría directamente Desmontar esto Trece Catorce Una quince Hostia No puede ser tan pequeña Tod но 2003 Necesitaba Tink 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 Bueno, pues ahora sí Ahora la parte trasera está totalmente montada Sí que es verdad que todavía nos siguen faltando Directamente lo que son los neumáticos Pero poquito a poco esto Va pintando mejor Uy, se ha salido la batería Pues nada chicos, vamos a empezar a finalizar El tema del día Y luego ya, el próximo día ya A ver, se supone que ya tenemos, lo que es decir, comida Una duchita Y ya que estoy, pues echamos Una meadita Ahí, eso es Bueno, dos cosas de un tirón Y ya está Ah Vale, esto por aquí Un poquito más del cigarro Y bueno chicos, el tema de la leche Ya veréis lo que pasa Cuando se bebe directamente la leche También se le quita el hambre Pero bueno, no llega a lo que es decir al 100% Eso ahí Otro más También os tengo que decir Tengo que ir al servicio a guardar la partida Así que no sé por qué hago lo de mear aquí afuera Vale, un poquito más Y ya lo tenemos A ver, lo primero Voy a guardar Aunque me saque fuera Sí porque, a ver Cuando guardamos aquí pues siempre te saca el menú Una cosa que no entiendo, porque si tú solamente quieres guardar Y no quieres salirte directamente de la partida No entiendo Bueno pues allá vamos A finalizar directamente el miércoles ¿Qué hora es? Las ocho de la mañana De lujo Muy buena hora Bueno, vuelvo a guardar ¿Por qué he guardado antes de dormir? Pues tiene una razón chicos Y es que hay un pequeño bug Que si duermo y se me queda la pantalla totalmente en negro Se estropeó Quiere decir Tengo que cerrar el juego Y al no tenerlo guardado pues Se lía A ver si en el próximo episodio puedo terminar de montar el vehículo Lo terminamos de montar Le echamos combustible Y de esa manera pues Ya os digo Le damos un poquito más de caña Pues nada chicos Lo dejamos aquí Tengo que investigar un poquito A ver si tengo que conectar algún cable Porque Sí que he visto cables como esos de ahí Por la parte interior Y me preocupa Que tenga que quitar a lo mejor el salpicadero Para hacer alguna conexión Porque por aquí teníamos alguna Si no recuerdo mal Pero bueno Ya lo veremos En el futuro Pues nada chicos Llegados a este punto Si os ha gustado Agotar like Suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio Adiós